Real Británica, ¿vosotros acordáis de los perritos de la reina? ¿Los corgi? Decenas y decenas. Vamos a ver los paracentos. Venga, vamos a recordar. Mira los corgi. Ahí hay un montón. Es que llegó a tener 30 corgi a lo largo de su vida. Ella era una gran amante de los precios, digo, de los perros y cosas de palacio. Los perritos tenían sus propios chefs que le elaboraban a diario su propio menú. Sí, vamos. Sí, había personas que le escribían sus hazañas y tenían hasta psicólogos. Pues en Andalucía tenemos un único criadero de estos perritos y se encuentra en Antequera. Vamos a verlo con Cristina Tomaquero. Era la raza favorita de la reina Isabel II. Son los corgis, una raza originaria de Gran Bretaña. La reina llegó a tener 30 de estos simpáticos animalitos a lo largo de su vida. Son muy juguetones, pero ¿qué características tienen? Pues mira, yo a todo el mundo le digo lo mismo. Cualquiera de estos perros míos te lo lleva a tu casa y parece Cristina que lleva el perro contigo toda la vida. En casa son nobles, ladran mucho, que eso es importante. Son juguetones, pero son como muy payasos y eso le resulta a la gente muy gracioso. Carlos, criaderos como este hay muy poquitos. Este se encuentra en Antequera, pero aquí en Andalucía solamente está el tuyo. Pues en un principio estoy yo solo en Andalucía. Hay tres criaderos más en España, en Valencia, en Burgo y otro por Asturias creo. Pero bueno, en un principio somos nosotros los únicos criadores. El volumen de trabajo de este criadero era importante, pero a raíz de la muerte de Isabel II ha aumentado el número de peticiones de tener un perro como este en casa. Correcto. La verdad es que antes de la muerte de la reina de Inglaterra teníamos una lista de espera como de unas 15, 20 personas y actualmente tenemos como unas 50 personas. Yo creo que la gente que me estaba llamando ya tenían pensado que les gustaba esta raza y esto ha sido como un empujoncito. Ya había vendido perros antes a Rusia, Francia, pero ahora me están llamando de esos países, me están llamando mucho de Portugal, de República Dominicana, de Colombia, de Estados Unidos, en fin, están llamando de todos sitios y muchos españoles, por supuesto. ¿Se entregan vacunados con su chip? Todos, sus tres vacunas de cachorro, microchip, pasaporte, en fin, completo de todo. ¿Y cuál es el precio de estos perros? Yo tengo mi negocio, esto es como una especie de hobby para dar a conocer la raza, entonces nosotros estamos manteniendo precios. ¿Qué precio? Pues entre 1.500 y 1.800 euros es lo que nosotros estamos vendiéndolo, que es un precio normal, teniendo en cuenta que es una raza exclusiva, se puede decir, que no la hay cualquier perro de otra raza, mucho más común, normal y corriente, y rota a esos precios e incluso más. Increíble, ¿eh? Pues curioso, ¿eh? No sabía lo que teníamos en Antequera, precisamente, el creadero. En Antequera, ¿eh? Sí, y además con tantísima demanda. Donde abunda lo bueno. Claro.